Hola, muy buenas, soy Tejairobi y estamos en la parte 12, aquí con nuestro amigo Rico Y nada, antes de empezar, pues bueno, os merecéis una explicación Por el tiempo que llevo sin subir ningún vídeo, o sea llevo dos días que no subí absolutamente Nada, y os merecéis una explicación del por qué he tardado tanto en subir ningún vídeo Y no he subido nada del Just Cause, ni nada, sé que me lo estáis pidiendo Os doy las gracias porque sé que lo estáis apoyando, que lo estáis viendo Y que os gusta la serie y realmente os doy las gracias Y me sabe mal el haber tardado tanto en subir el siguiente vídeo Pero os tengo que explicar qué es lo que ha pasado, como digo, os merecéis una explicación Esta introducción va a ser un poco larga, así que al que le dé igual la introducción Nada, que pase al minuto 3, minuto 4, que ahí ya empezará el vídeo directamente Y el que la quiera escuchar, pues que la escuche Entonces la cuestión, qué es lo que ha pasado, qué es lo que me ha pasado Para que lleve dos días sin subir absolutamente nada y que no haya subido nada de Just Cause Pues básicamente grabé la parte 12, la que estáis viendo ahora Grabé la parte 12 y grabé 10 minutos, 10-12 minutos Que va a ser lo primero que vais a ver, ¿vale? Lo primero que vais a ver van a ser 10-12 minutos que sí que se me grabaron Y luego vais a ver lo que voy a grabar ahora, ¿vale? Que es una misión que no se me grabó, ¿vale? Es una misión que grabé, la grabé entera, estuve jugando Y luego al terminar y al ir a editar el vídeo Fue cuando me di cuenta de que no se había grabado absolutamente nada Entonces, tenía dos opciones O subir un vídeo diciéndoos que se me había perdido la misión y no enseñarla O pasarme el juego otra vez para poder enseñar la misión Pues lo que he hecho ha sido la segunda opción, como os podéis imaginar Me he pasado el juego otra vez Como digo, la introducción va a ser un poco larga Pero digo que os lo quiero explicar todo Para que sepáis qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, he tenido que pasarme el juego otra vez, ¿vale? Porque grabé esa misión Y que es la que vamos a hacer ahora, ¿vale? Es la que haremos después de los primeros 10 minutos Como os digo que vais a ver Esa es la misión que vamos a hacer Y entonces tenía esas dos opciones O decir, pues bueno, subo un vídeo diciendo que la he perdido O cojo y me paso el juego otra vez Pues eso es lo que he hecho en un día Porque esto me pasó ayer Le he dado muchísima caña al juego Y me lo he pasado absolutamente todo otra vez Hasta donde estaba, ¿vale? Hasta donde me quedé Y la cosa está en que Como eso no se me grabó Pues dije, a ver No puedo hacerles que pierdan esta misión Porque la misión además es una misión Ya lo vais a ver, una misión muy guapa Y no podía decir, pues joder, es que lo pierdan Que no lo vean, no Yo quiero que veáis esa misión Estáis apoyando la serie Como digo, os lo agradezco Y al mismo tiempo Yo quiero esforzarme Para que podáis ver Pues todo el juego Todo lo mejor Y además fue un vídeo que quedó súper guay O sea, quedó de puta madre Casi mejor que la parte 5 Que es de las mejores del juego Y es que no quería Que os perdierais esa parte Por lo tanto No me enrollo más Como digo, me he tenido que pasar el juego otra vez Porque por último os explicaré Que el juego, la verdad En ese sentido Está muy mal hecho Y es que Si tú, por ejemplo Tienes un hermano Y jugáis los dos en el mismo PC No puedes tener dos partidas En este juego Solo puedes tener una Que si dijese Bueno Pues puedes tener dos partidas Pues hubiese hecho solo las principales Y ya está Pero como no puedes tener dos partidas He tenido que hacer las secundarias He tenido que liberar muchísimos puestos Muchísimas bases Para poder tener las mismas armas Y todo lo que tenía antes Como digo Siento esta introducción tan larga Lo siento Pero quiero que sepáis Que es lo que ha pasado Que es lo que ha hecho Que durante dos días No suba absolutamente nada Nada No me enrollo absolutamente más Estamos aquí al lado ya de la misión Como veis está ahí abajo Ya estoy preparado Para ir a la misión Y como os digo Es una misión muy guapa Como comento Ahora primero Vais a ver Aquí va a haber un corte Ahora en nada Vais a ver un corte Y vais a ver Me vais a escuchar diciendo Hola muy buenas otra vez Porque son Como digo Los primeros 10 minutos Que si que se me grabaron Y Cuando terminen esos 10 12 minutos Seguiremos por aquí Viendo la misión Hasta ahora gente Hola Muy buenas Soy Tejairobi Continuamos aquí Con nuestro super rico El loco de destructor Ya sabéis que lo destruye todo Y nada Pues Vamos a hacer un poco De destrucción Con el helicóptero Porque me quedé Bastante Bastante Con las ganas La verdad Pero bastante Porque como visteis Pues pasó lo que pasó Que me destruyeron El helicóptero En 0, Bueno no Que me destruyeron El helicóptero No Que me mataron Y ya no estaba Es verdad Perdón Me mataron Y ya no estaba Y luego ya no lo podía pedir Hasta pasar a media hora Es que la verdad Un poco jodido Pero bueno Es lo que hay Entonces Vamos a pedirnos otro Vamos a pedirnos otra vez El helicóptero Y vamos a causar Un poco de destrucción Porque la verdad Ya digo Me quedé Un poco con las ganas Este es verdad No Eso no es Este 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 es Venga va Solicitar Y Armas ya sabéis Armas no pido Porque Armas realmente Ya llevo mis armas Aunque bueno Ahora mismo llevo el bazooka Pero bueno Me valdrá Me valdrá también Boom Mi helicóptero Ahí está Como un regalito Bueno A ver lo que me dura hoy A ver lo que me dura hoy El helicóptero Y bueno Luego pues ya sabéis Después haríamos las principales Pero primero Quiero ir a Limpiar unos pocos puestos Porque Realmente En el anterior vídeo Limpié un montón En un momento Y creo que vamos a hacer algo Por el estilo Porque así Me voy limpiando puestos Voy desbloqueando cosas Y aparte Esto queda súper guapo Con el helicóptero A ver Que tenemos aquí Bueno Realmente ya puedo empezar Boom 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 Me encanta este helicóptero Es que me encanta Y seguro que tiene que haber Mejores incluso Pero bueno Bueno Que tiene el antiaéreo Vete 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 Ya le he petado Ah mira Ya le he petado Solo me ha conseguido dar uno Solo me ha conseguido dar uno Antes de que me trinchara la base entera A ver Aquí hay una Bastante grande Pero claro Esta de seguro Mira Embarcaciones De suministro rebeldes No Embarcación De suministro rebelde Pero claro Esta Será complicada De coger Vamos a ir aquí Colocar marcador Que aquí habrá una ciudad Y en las ciudades No suelen haber antiaéreos Ah no No es una ciudad Vale Pues empezamos Lo que pueda Lo destruyo ya Vale Allenta Si si Vámonos 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 Nah Ya no aguanta Ya no aguanta Ya está Ya está Joder Joder Macho Es que es lo malo Tío Los antiaéreos Tiene que haber algún helicóptero Que aguante más misiles Seguro Bueno va Pues vamos a reventar esta base Y nada Y haremos la principal Es lo que hay Joder Joder Que lagazo me ha pegado ahí Venga va Vamos rico Vamos a por ello No con esto no es rico Sin caso Con esto Lo malo que Quizás si que Ahora pues Me hubiese venido bien Tener mi otra arma Porque claro Mi otra arma revienta mucho más Son como cuatro misiles ¿Sabes? A ver la torre Ya estará ¿No? Casi Bueno la torre La La antena Perdón La tiene que estar Casi Mira ahí Reventamos Dos por uno ¿No? Solo uno Con lo cerca que está No Ha petado el otro también Y aquí igual Vamos a hacer un dos por uno ¡Bumba! Vale bien Bien Me gusta Me gusta Van cayendo Vamos Como moscas Lo malo es eso Es que no me ha durado nada Tío El helicóptero No ha durado nada A ver si petan los tres Venga venga Que peten los tres Ni ha explotado ¿Sabes? Si que ha resistido ¡Buah! Menudo fallo No van a petar los tres Bueno yo sigo por aquí Tranquilamente Ya no me quedan balas Así que voy a empezar a petar esto Bueno balas Bazocas Mejor dicho Venga venga A por ellos Ay que lástima Que me he quedado sin helicóptero Realmente podría pedirme otro Y supongo que aquí me lo enviarían Pero es que claro Realmente Los otros no merecen la pena De momento Ya digo Tiene que haber alguno Seguro que más adelante Desbloquearé alguno Muchísimo mejor A ver Rico Por favor Por favor A ver Lo que me queda Vamos a empezar a petarlo Con granaditas Joder ¿Por qué se laguea tanto? No sé si Reiniciaré el ordenamiento Y luego continuar grabando Pues normalmente Esto no le pasa A ver A ver ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? A ver Ahí hay un depósito Perfecto Vamos a petarlo Es grande Porque he petado Fijaros todo lo que he petado Y aún quedan un montón de cosas Es grande Es grande Y yo pensando Me queda una ciudad ¿Sabes? Vamos Rico No quedará nada en pie A ver Por favor Ahí estamos La antena La antena no se ha roto Todavía Madre mía Es que al igual Esa antena Todavía puede transmitir Es que al igual Es que al igual A ver ¿Qué más me queda? No creo Sí, sí me marca Pensaba que no me marcaría las cosas Pero sí me las marca ¿Tú qué amigo? Estoy bugueado ¿No? Vámonos Vámonos Rico A petar los transformadores Y a ver si hay munición Ahí Porque la verdad Mira aquí marca algo Activar A ver esto ¿Qué es? ¿Qué hacemos con esto? Ah Abrimos aquí Tenemos que reventar Eso de ahí Vale Por favor Dejarme Dejarme Bueno Debería explotar ya Debería explotar Bumba Efectivamente Pero le he echado una mano Vale Ahí tenemos las armas Volvemos a la carga Amigos Tenemos bazocas De nuevo Uy Suerte que no ha disparado Bazocas Suerte que no lo ha disparado Vale Venga Que tampoco necesito Mucho apoyo Ya te lo digo Voy bien Voy bien No me preocupa mucho El apoyo A ver No ha quedado ninguno ¿No? Sí Se ha petado todo Se ha petado todo Dios chaval Dios chaval A ver Amiguito ¿Tú a qué has venido aquí? Está bien esto Yo los reviento de un misil Y a mí me tienen que tirar 4 o 5 Venga antenita Hombre Antena Ya va siendo hora de Ahora Ahora ha caído Duele Dios chaval Me encanta empezar así Destrozando una base Porque es que ya te motivas Empiezas motivado A ver Aquí tenemos unas celdas ¿Qué tenemos aquí? Marca un montón de cosas Controles de la puerta Vale Voy primero arriba Mira y aquí tengo otra Vale, vale Tengo que abrir las puertas Igual Como para que vengan mis compañeros Aunque está hasta abierta ¿Qué demonios? Rico Los refuerzos casi han llegado Has despejado Sí Estoy en ello Vale, vale, vale Al revés Al revés Las puertas las estoy cerrando No para que vengan mis No O sea Las estoy cerrando Para que no vengan los enemigos A ver Vamos para arriba Vamos para arriba A ver Aquí hay otra Pero ahora ya no me marca He ido muy tarde ¿No? Tendría que haberlas cerrado antes Ah no Esta la tengo que abrir Esta sí que la tengo que abrir ¿Qué amigo? ¿Dónde ibas? Coño Anda Esto la No me jodas Esto es la primera vez Que lo descubro Dios, Dios, Dios Pero qué forma de entrar Es esa Esto es la primera vez Que lo descubro O sea que puedo Eh Dispararle directamente Y no tener que activarlo Parece Ah, demasiado pronto Puedo dispararle directamente Y así no lo activo Aunque A ver ¿Se ha quedado activado o no? Activar puerta Ahora Vale Además ahí tengo armas Así que voy a aprovechar Y las voy a coger Y también Ah no A ver si es un coche Creo que esa habilidad Me la voy a quitar Porque siempre me lía Esa habilidad Siempre me acaba liando Ahí ya queda poquita cosa Bueno, sí Eso de poquita cosa Es un decir ¿Ahí queda algo? Sí, una antena Vale, quedan antenas Vale Una antena menos Aquí tenemos otra Joder con la base Creo que acabo de ver Un helicóptero Que me voy a llevar Aunque bueno Ya para lo que me queda destruir No sé yo No, realmente no Para lo que me queda destruir Ya no lo voy a coger A ver Ha salido ya el comandante Míralo Vas a durar No hay menos Chico Vas a durar No hay menos Ven, ven, ven Ven, ven ¿Valdrá con uno? Ahora tengo más tensión Pero claro Este helicóptero es de los tochos Ah, pues sí, sí Ahí veis No sé qué pasa Sí, sí Cuando termine de pillar la base Voy a reiniciar Y voy a abrir el juego otra vez Porque no puede ser Esto no me ha pasado nunca A ver qué, amigo Ahí está Reventado Me queda Una antenita Bueno, una antena Me queda la antena grande También Otra de las antenas grandes Y transformadores A ver A ver, a ver Mira, los transformadores Están aquí al lado Están aquí debajo Parece, ¿no? Marca que hay algo aquí Ah, vale, vale, vale Claro, claro Esto debe ser como el que hemos hecho antes Debemos activarlo de arriba Si ya no marca Tenemos que activarlo de arriba Y entonces puedo petarlo Dejarme, dejarme, dejarme Que soy bueno, soy bueno Si no estoy haciendo nada malo Nada más estoy petando un poco la base Vale, supongo que Habrá uno a este lado también No, no En este lado no hay ninguno Solo había dos de estos Marca que siga habiendo más transformadores Así que, mira Por aquí hay otro Este debe ser otro Ah, no Tiene toda la pinta Pero no Coño, coño No sé si he sido yo O han sido ellos La verdad Joder, chaval Qué locura Bueno, mira Mejor Munición buena Hostia, no sé si he sido yo Al disparar el bazooka O han sido ellos Con la marca roja La verdad No tengo ni idea Al final he acabado muriendo ¿Eh, macho? No puedo coger una base tocha Sin acabar muriendo ¿Eh? Vamos, vamos, rico Vamos, recomponte Ahora mismo está rico Saliendo del cementerio Ay, quiero vivir otra vez Venga, venga No quiero salir antes de Sí, sí Es que voy a reiniciar Lo que me digo Pero no quiero salir Antes de De terminar de pillar la base Porque no sé si se quedará guardado Así como cuando mueres Se queda hecho lo que ya tienes No sé si salgo O se quedará guardado Lo que ya he roto A ver No veo nada, eh Ah, mira, sí Ahí me marcaba No sé si son armas Pero ahí me ha marcado algo Ahí me ha marcado algo Pero no sé exactamente dónde Vale, aquí Aquí marca algo Allí Ah, son armas Son armicas A ver Es fácil saber esto Si hay algo aquí No, no parece Marca que la antena está aquí Que me voy a ir a por ella Y marca que al lado De la antena grande Hay más transformadores Pero dónde Yo no los veo No, tiraco No, yo no los veo Marca que hay aquí transformadores Justo por aquí Un poquito más a la derecha ¿Dónde está? Ah, vale Que aquí Vale, vale Aquí hay otro escondido De estos Joder, eh Qué cabrones, eh No quieren que los reviente, eh Siempre que subo aquí Me hacen la marca roja Vale, perfecto Y ahora ya me voy A por la antena pequeñita Bueno, a la mediana Podríamos decir, ¿no? ¡Aaah! 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 ¡Me voy! Dios, chaval No sé Cómo no le he dado A la pared, eh Yo pensaba Que le iba a dar, eh Vale, a ver Qué buena puntería, ¿sabes? Disparándole todo el rato Al cacharro este En vez de a mí La puedo reventar ya, ¿no? No, no, no Ahí está No tengo que esperar A que salga hasta arriba No, no No es necesario Nueva base conseguida Esta arma Oh, ¿un flanco? ¿O qué se...? Sí, un francotirador Guay, guay ¿Veis? Es que hay que hacerlo Hay que hacer estas cositas Para desbloquear las armas buenas Ya verás Tú, cuando avance más Si ya voy ahora, sí ¡Fu! No quiero saber cómo voy a ir Cuando tenga las mejores armas del juego Vale, pues va A por la misión ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde la tenemos? ¿Dónde la tenemos? Joder, es que el mapa es grande, eh Vale, la tengo aquí Voy a hacer una cosa Voy a hacer el viaje rápido Pero antes de ir a la misión Voy a... ¡Ah! No puedo ¡Oh! No tengo bengalas de viaje rápido ¡Buah! Pues hay un buen paseo, eh Hay un buen paseo ¡Oh! A ver, ¿dónde estaba yo? Voy a volver a meter el mapa Vale Podría intentar irme aquí a esta ciudad Ver si hay alguna gasolinera Y coger bengalas Porque, je, si tengo que ir hasta ahí abajo A ver, lo voy a marcar por curiosidad Para ver cuántos kilómetros hay Un 6 kilómetros A ver, tampoco es una locura Pero mejor si puedo ir con el viaje rápido Nada, voy a por bengalas Ya de paso reinicio Y seguimos con la misión principal Bueno, nada Aquí seguimos, gente Eh, como os he explicado al principio Tuve todos esos problemas Y nada Vamos a hacer la misión Vamos a hacer esta misión Que está muy, muy guapa Y espero que os guste Espero que aprecieis el esfuerzo Que he hecho Por, por nada Porque vosotros podáis verla Además, como he dicho al principio Fue una misión Que me quedó súper bien Me quedó súper... Es que vamos Espero... Voy a intentar Porque esto me jode mucho Porque me ha pasado más de una vez Y cuando grabo un vídeo Después de ya haberlo grabado No me queda igual Y yo lo sé No me queda igual Pero bueno Voy a intentar Eh, poner el 100% Y que el vídeo quede perfecto ¿Vale? Porque es que de verdad Ya vais a ver Que si me lo consigo currar Va a quedar un vídeo muy guapo Va a quedar una misión muy guapa Porque es de las mejores Que he jugado Por eso no quería perderla Entonces nada Ahora sí Vamos directo a hacer la misión Vamos a verla A verla Y nada Ya me callo Porque aquí ya empiezan a hablar Así que nada Gente Vamos a ver De qué trata la misión Yo ya lo sé Pero bueno Es lo que hay Sí Eso servirá No te preocupes Tu amigo Mario está mejor Pero yo no lo movería aún Sheldon tenía que estar aquí Vaya Gracias por pasarte Hombre ¿Y tu sombrero? En resumen Di Ravello sabe dónde estás Y va a enviar a un ejército Para matarte Vaya ¿Cómo habrá pasado algo así? Teo Qué encanto Es una coincidencia increíble Sheldon Eh Las cosas no son así Y lo sabes He venido a advertirte Que la llama purificadora De Di Ravello Viene a por ti Eh Pronto llegarán las fuerzas De Di Ravello Para acabar con SPM Y matar a Diman Siempre con los dos bandos ¿Eh Sheldon? Vale Puedes hacer lo que quieras Con esa información Nos vemos por ahí Bueno Como vimos en el anterior vídeo Que os tengo que decir Que bueno Luego os lo digo ¿Estáis listos para la acción? Oh Muy amable Rico Pero no soy una suicida Venga Teo Esta vez no Rico Buena suerte Diman ¿Está listo el PM? Si Teo tiene talento Y Deo el estabilizador No explotará Bien Enciéndelo Lo necesitaremos Defenderemos la posición Rico Puedo luchar Mario Mejor no Mario Mejor no Diman se quedó conmigo Me quedo con Diman Cuídate mucho hermano Como iba diciendo En el anterior vídeo Vimos que el Sheldon Parece que está Pues eso Como ha dicho Mismamente Rico Parece que está En los dos bandos Pero al mismo tiempo A mi me da la sensación De que realmente Me está ayudando ¿No? Porque vosotros mismos Lo habéis visto Vosotros mismos Habéis visto Que el Sheldon Me va informando ¿No? Me va ayudando Así es que realmente No sé qué deciros ¿Vale? Bueno Venga va Vamos a ver Si me sale Igual de épico Que me salió El vídeo Que me falló Porque es que de verdad Me quedó Épico No Lo de después Bueno tú amigo ¿Dónde vas? A ver Vamos a ver Vamos a ver Frena 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 un poco Frena un poco Y cuando empiece La epicidad Lo vais a ver Os lo diré Os lo diré Vale a ver Que me queda Mira 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 Ya empieza Empieza Va a empezar Va a empezar La epicidad Va a empezar Joder Otra vez Coño En serio Es que Me jode mucho Tener que volver A empezarlo Pero es que Es lo que hay Es lo que hay Hola guapo Hola guapo Ven para arriba Esto es lo que empecé A hacer en el otro vídeo Y madre mía Es que fijaros Fijaros Es una guapada Venga 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 Olvidemos no de lo malo Olvidemos no Olvidemos Olvidemos lo malo Y vamos con lo bueno Bumba A explotar Hola guapos Hola Si si Seguro 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 No Me parece a mi que no Oh El coche que querían despegar O sea Que Espera Espera O sea El coche está entero No puede ser En serio El coche no está roto Uy me he pasado Pues Joder Joder A ver Por favor Por favor Reventado Creo que he muerto Si he muerto Por listo Venga 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 No pasa nada No pasa nada Ya os digo La verdad es que A ver si me Es que eso me da mucha rabia Ojalá me quede la mitad de guapo Espero que os guste el vídeo Porque da Realmente Es que Cuando terminé el vídeo Lo que comentaba Era pensando Es que macho Es que ha sido mejor Que la parte 5 Y es que la parte 5 Fue la mejor del juego O sea La mejor sin comparación Y ya os digo Que quedó Pues por ahí Por el nivel Por el nivel de la parte 5 Así que venga Venga Claro que si Dima Ahí vamos Pero en serio Como sobreviven los coches Si Me he dado cuenta Mario No te preocupes Que voy a por ellos Joder O es su intento A ver Vienen por ahí Ya Si 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 viene el espectáculo Viene el espectáculo Es que esto es muy guapo La verdad es que Esto Mira vamos a hacer una cosa Vamos a probar una cosa Vamos a coger dos Y vamos a subirlos para arriba Ya veis Ya veis Que suben los dos Madre mía Que guapada Tío Que guapada Hostia chaval Pues también os tengo que decir Que bueno Siempre dentro de lo malo Yo intento sacarle algo bueno Y gracias a haberme pasado El juego otra vez Al ponerme a pasármelo otra vez He hecho varias cosas nuevas Con el gancho Varias cosas que todavía No he enseñado grabando Y estoy seguro Que os van a gustar Que cuando las veáis Vais decir Hostia que guapo Porque son cosas muy chulas A ver parece que estos hombres Pues no 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 mueren Así que vamos a tirarles directamente Un bazooka aquí Mierda tío Lo he tirado demasiado lejos Los he matado a todos Menos el coche No no me hace falta No me hace falta Yo me apaño con mi calibre No te preocupes Con lo mío tengo suficiente Bumba Vale a ver Que más Que más viene No para Esto no para Esto no para Es que ya veis Es una misión guapa Una misión a tope Bumba En serio otra vez tío Que no he reventado El coche Venga ya hombre Si se está hundiendo El barco Venga húndete Tú también con él Venga ya hombre A ver tú Amigo Podría yo ponerme A conducirlo Puedo ponerme Sí Sí, sí puedo Bueno a ver Ahora Puedo ponerme yo A conducírmelo Y llevármelo ¿Sabes? No, no, no Aquí no No, no, no Cambio de ruta Cambio de ruta Hostia que bueno A ver vamos contra este Dios me está gustando Me está gustando Porque lo estoy haciendo diferente Pero al mismo Vale me matan Me matan Me matan Tengo que escapar Tengo que escapar No pero basta Pero pero tío Vale 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 Escapando Bien A ver Debería intentar Ir a por armas Coño Para tomar por Eh Pero que Ha vuelto a subir Y otra vez El coche sin reventar Vale pero bueno Se supone que se va a hundir Así que no pasa nada Venga 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 Me está molando Me está molando Vámonos 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 Chicos Vámonos Dale duro Dale duro A ver a ver Que tenemos aquí Uh Oh Tenemos mi arma Eh Pero si esa es la misma Que la mía No Ah no Esta es Uh Nivel 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 Esta es la que sale Cuando cargas las partidas Y eso Wow Wow Nivel Nivel Hola guapos Hola helicópteros Aunque en esta ocasión Os voy a enseñar Una de las cosas nuevas Que he aprendido Con el gancho Y es que si enganchas dos helicópteros Pues pasan cosas como Esta Bomba Que revientan los dos A la vez Vale Vienen por ahí Vienen por ahí Viene Viene el show Viene el show Porque que vengan por aquí Significa No vale Son helicópteros Pero bueno Eso también es show No pasa nada No pasa nada A ver A ver Helicóptero Guapo Hola A ver Vamos a probar Mi nueva adquisición Que son lanzamisiles Venga Chaval Hola A ver A ver Aún no lo voy a reventar Aún no lo voy a reventar Voy a probar técnicas Técnicas de gancho A ver Tú Técnicas de gancho Vamos a ver Lo pegamos A este Luego lo enganchamos De este A este Y luego Lo apretamos Todo Oh yeah Baby Hostia chaval Vale Vale Venga Para arriba Para arriba Para arriba Maniga Que no Que todo lo que tú haces Aquí abajo Que lo que tú haces Vamos a ver Vamos a ver Esto no puede ser Esto no puede ser Uh chaval Que bien me lo estoy pasando Realmente Mira que ya ha hecho la misión Pero es que es tan guapa Que me lo estoy pasando bien igual A ver Ese no se que le ha pasado Se ha quedado ahí Así que vamos a por él Amigo A la montaña Mira 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 Esto si que es escalar He soltado Lo he soltado Pero bueno Ha explotado No Mario Mario no Por favor Mario no ataques Mario no Mario no Oh damn Nigga Venid aquí Enemigos Dios chaval Dios chaval Me lo estoy currando Me lo estoy currando Y me está molando Me lo está Me está molando Venga 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 Vamos Ven aquí Ven aquí Vale Ven Venga va Enemigos Enemigos Que no pare Que no pare la fiesta Vale Vienen helicópteros Ah no Vienen los paracaidistas Ah no Si 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 Bueno Otra cosa nueva Que he aprendido Otra cosa nueva Que he aprendido Si recordáis Yo normalmente Lo que hacía Era tirarlos Pero ahora Bomba Me subo a ellos Lo que pasa es que aquí no se ha visto muy bien Me subo a ellos Y me hago vamos Un combo De paracaidistas O sea está guapísimo Y ya veréis que también voy a hacer un péndulo O sea Vais a ver cosas guapísimas En esta misión Os lo digo en serio Vais a ver cosas guapísimas Ya lo estáis viendo Que la misión está muy guapa Por eso no quería perderla Por eso quería Volver a pasarme el juego Mira que Ya os digo O sea llevo Como 15 horas Jugando al juego Sin parar No sin parar Tampoco O sea 15 horas seguidas Pero parando a comer Y toda la pesca Parando a ducharme Cosas así Pero le he pegado un vicio Increíble Porque es que quería Que disfrutarais De esta misión Quería que lo vierais Coño Quería que vierais La destrucción Quería que vierais Como este tanque Se engancha a ese Y como este sube Y como este sube Coño No me dejes mal He dicho que no me dejes mal Coño Chube para arriba He dicho que no me dejes mal Pero tú Tú te estás viendo Dios me van a matar Me van a matar Hay muchos tiros Hay muchos tiros Hay mucha destrucción aquí Vale me he escapado Me he escapado De lujo De lujo No pero no te vayas Helicóptero Que te quería enganchar Contra el tanque Tú va Para arriba Coño Tanta historia Y tú también Oh se le rompe Tío Tengo que engancharles dos A esos tengo que engancharles dos Wumba Arriba Vamos hombre Vamos No puede No puede No puede Y con cuatro No puede tío No puede Contra esto no puede Pues nada No puede No Shit Me mataron Bueno pero está quedando divertido Espero que os esté gustando La verdad es que Me sabe Sinceramente Ya lo veis que lo repito mucho Porque es que es eso Me sabe mal El tema de tenerlo que repetir Porque es que quedó epiquísimo El vídeo Pero bueno Estáis viendo Que me lo estoy currando bastante Está quedando bastante guapo Y nada pues Espero que os guste Venga venga Seguimos Seguimos Si si que vengan Que vengan Que vengan No tengo problema No tengo miedo Vale Entonces Esto si que lo vi Cuando Hice la misión Cuando me fallo Esto si que lo vi Tengo que ir rápidamente al PM Cuando se activa Porque si no voy El Mario El Mario No se que coño le pasa Pero el Mario Muere de una cosa mala O sea Mario Está tonto O sea Está medio herido Y el lo intenta El lo intenta Es fuerte Es Mario Es Mario Frigo Oh yeah Mario Frigo Vale a ver A ver A ver Enemigos Enemigos Quiero enemigos Tú Eres amigo Pero me da igual Tenía que matar a alguien Quiero enemigos Quiero enemigos Ahora Ahora Viene la epicidad Viene la epicidad Viene la epicidad Se está acercando Se está acercando Manica Se acerca Se acerca la epicidad Y Una Y Vamos Y me sale el gancho Vamos Y salía a veces Vamos Vamos Primero vamos a hacer el péndulo El péndulo Es una cosa que me gustó mucho Y es que lo enganchamos aquí Y luego aquí Boom El péndulo Eso me encantó Hacerlo en el anterior vídeo Que falló Y esto igual Boom El péndulo Pero es que lo guapo Que también Que nunca había hecho Es esto Boom Y aquí porque están muy bajos Pero veis Boom Antes de tocar el suelo Toco al otro Antes de tocar el suelo Toco al otro Esto es una pasada Y este Boom Hace el péndulo Que guapo chaval Es que me encanta En serio os lo digo Este juego Es una pasada O sea la diversión Que te da Es inmensa O sea Te lo pasas de bien Es que os lo digo O sea me da igual Que me maten Es uno de los primeros juegos Donde es que me da igual Ya me pueden matar Las mil veces que quieran Ya veis lo divertido Que es O sea Buah Es que el gancho Es lo mejor Es la mejor cosa Que es lo mejor Del juego Porque Engachas a uno Haces una cosa Luego pruebas otra O sea Es que es una pasada El gancho es una pasada Como estáis viendo Vale Parece que el juego ha fallado No pasa nada No me enfado Reinicio No pasa nada Voy a llegar más o menos Hasta donde estábamos De la misión Y seguimos Ya he activado el pen Por primera vez Así que más o menos Estamos igual De donde estábamos antes Así que vamos a por ello Claro que sí Claro que sí Mario Lo conseguiremos Tú no te preocupes Lo haremos Lo haremos A ver Lo que eso sí No tengo mucha munición Así que Vamos a irnos Aquí Que ya me sé A ver a ver Por aquí Por aquí Aquí estamos Ya me sé Que aquí hay munición No sé si de la mía No de la mía Exactamente no hay Pero bueno Tenemos Esto Que me vale Así que Vamos a por ellos Vale 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 Ahora Ahí está Ahí está Empieza lo épico Igual que antes Vale Para abajo Me cojo a ti Dios Qué bueno Qué bueno Vale Vale Péndulo 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 Venga va Y otro péndulo Véis por qué Le llamo péndulo Es que es una pasada Vale Vale Casi es bueno Incluso que haya tenido Que repetir esto Y juntamos a dos Wow Qué pasó Pa' abajo Y el último El último patada El último Wow Pum Qué pasada chaval Qué pasada Es que de verdad Una pasada de juego Tío Vale Venga Venga Darme enemigos Darme enemigos Oh Se ha quedado Se ha quedado uno Allí vivo Mira lo suelto Y Lo suelto Y Boom No ha muerto No ha muerto Venga ya Venga ya Hombre No pasa nada No pasa nada Dima No te preocupes Mario Mario no peles Mario no peles Que te van a matar A ver Vamos a esperar un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Y disparamos Yeah Demasiado esperado Vale Reventada Helicóptero Reventado Uh Que no le he dado Uh Que no le he dado Vale Si le he dado Reventado Helicóptero Reventado Bueno Sabes que te digo Vamos a juntar Uno con el otro Ya que Mira Se quieren llevar así ¿No? Pues quieres juntar Uno con el otro Pues nada El uno se cayó Lo junto Con el otro Ah Tira 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 Vamos Mira 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 Que está subiendo El otro helicóptero Unido Chaval No Me han matado No Me han matado Por la explosión De los helicópteros Hostia Pero que guapo Ha estado Chaval Que guapo Ha estado Subiendo Un helicóptero Subiendo al otro Sabes Con el gancho Guau Chaval Es que De verdad Me encanta por esto Este juego O sea Es una pasada O sea Lo mejor que tiene Es que es eso Las posibilidades Infinitas Que te da el gancho Vale Encima se ha hecho Punto de control Por lo que veo LOL LOL Me engancho Me engancho Me engancho Me engancho Lo he intentado Lo he intentado Vale Vale A ver A ver Los paracaidistas Otra vez No pasa nada No pasa nada Los paracaidistas Siempre son diversión Venga Venga Baja Bueno Sabes que te digo No bajas Ya subo yo Ya subo yo No pasa nada Vamos a hacer un combo Vamos a hacer un combo Vamos a hacer ahí un combo Que te cagas Venga va Boom Boom Dios Chaval Y sin caer Y sin caer Vamos combo Vamos Ven aquí Guapetón Falta uno Falta este Lo pillé Toma ya chaval Antes de caer Yepale La mayoría están vivos Es que no se lo creen ni ellos LOL No me jodas Que me he matado otra vez Ay Dios mío Bueno mira Sabes que te digo Da igual El tema de los paracaidistas Como digo Siempre es diversión Me está cabreando un poco Porque me están matando Un montón de veces Y la otra vez No morí ni una sola vez Pero bueno Es lo que hay Al menos yo creo que Supongo que os estará gustando Está quedando divertido Venga va Esta tiene que ser la última vez Que muera Tengo que ir con más cuidado Tengo que ir motivado Pero con más cuidado Vale Vamos a ver si puedo subir Porque ahora ya me van a tirar Ahí está Ahí viene Venga va combo eh Combo eh Combo 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 Bum Uno Dos Y tres Y cuatro Y cinco Y cinco Y seis Y siete Y ocho Toma ya El combazo Amigo Por eso habéis vivido antes ¿No? Porque habéis caído en el agua ¿No? Por eso habéis vivido antes Anda y muere A ver ¿Los puedo juntar en el agua? Bueno La mayoría están muertos ya Así que Sí pero lo puedo Ahogar Lo puedo ahogar En el agua Chaval Míralo Ahí está Mira 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 Que voy a probar esto Nuevo que acabo de aprender contigo Ven Al agua Eh No me he pillado Ah vale Porque este es de los que se suelta Si no los tira rápido Ahí está Se ha llevado uno por el camino Tío Vale Venga va Estamos en la zona de los barcos Donde antes me han matado Ahora no me tienen que matar Eh Que estamos a punto de completar la misión Vamos a ver si Enganchamos los helicópteros Enganchamos los helicópteros Está muy lejos el otro Está muy lejos el otro A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer esto Vamos a parar aquí Enganchamos este Con este Ahí está Los he enganchado Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No se ve el cable Pero los he enganchado Mira 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 que bonito Que bonito Que bonito Como os reventáis vosotros los dos solitos Mira mira Otra vez Otra vez Otra vez Va va Júntate Júntate con el amigo Júntate hombre Júntate Que no te de miedo Míralos Que aún aguantan Venga hombre Júntate Dios chaval Cuantos francotiradores Desde el avión Desde el helicóptero Pero te quieres No en serio No en serio Me han matado otra vez Uff Bueno A ver Ahora sí Voy a reventar las barcas Y cuando estén reventadas Seguimos Venga gente Uff Madre mía Menudo comienzo En este corte Bueno Más o menos ya He reventado Los que venían en barca Más o menos Porque aún no están todos Ahora ya es cuando viene Lo tocho Tocho Así que Vale PM preparado PM preparado PM preparado Vamos Vamos Toma ya chaval Toma ya Perfecto Vamos Vamos Venga 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 Punto de control ¿No? Debería Dios Dios ¿Cómo que frigo 2000? Venga 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 A ver Me queda este tanque Que esto Pues con uno Y con dos Y con tres Y al final Pues sube Amigo Sube Es un tanque de Bavarium Es un tanque de Bavarium Y no sube No sube No sube El cabrón Es demasiado resistente Dios Dios Míralo Míralo Que me dispara Un subiendo para arriba Venga hombre Tanque de Bavarium Dios No Que no me maten otra vez Dios Dios Que no me maten otra vez Pero como Vale Reventado ¿No? Como es tan resistente Tío Voy por armas Voy por armas Mario no mueras Mario no mueras Que estás jodido Toma 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 Pensaba que no me iba a pasar esto Pero es El mismo lanzacohetes Que me tocó Cuando grabé esto Yeah 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 Mirad 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 Que guapo Lo seleccionas Disparas Y Boom Pero bueno Lo guapo También es hacer esto ¿No? Na na neino Na na neino Na na neino Na na neino Boom 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 Toma explosiones Venga vamos 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 A ver A ver A ver Ven aquí Guapo Ven aquí Que te vas para arriba También Como tus amigos Pues como tus amigos Na na neino Na na neino Explotó Oh yeah Bien Por fin me he pasado La misión Me ha costado Míralo Míralo Con el selfie Oye A ver Anika Perdona que te diga Pero Quizás esta vez No Pero la otra vez Me la estaba apañando Bastante bien Sin ti ¿Eh? ¿Es Sheldon? ¿Sheldon tiene poderes? Mario No confío en él Vamos a verlo A prueba Dile a Sheldon Que atacaremos La central eléctrica Es buena idea Sí Prepara el cebo Veremos Si Di Ravelo pica Bueno Como veis Esto significa Que si Di Ravelo Pone más defensas O Se entera De que nosotros Vamos hacia allí Esto significa Que o Sheldon O otra persona Es un topo Y está Informándole A Di Ravelo Bueno gente Como veis Misión completada La verdad Muy contento Por llegar A este momento Porque ya sabéis Todo lo que os he explicado Al principio Espero que os haya gustado Este vídeo Estoy investigando El suministro de energía Del FOW De PM Que protege Corda Dracón Pero el equipo militar Y de vigilancia Genera interferencia Frente a los escaneos Sigue liberando provincias En insula Draco Reduce las interferencias Espero que os haya gustado Este vídeo Como digo La verdad Muy guapo Tanto como la parte 5 Quizás no La verdad es que El otro que grabé Sinceramente Me quedó mejor Pero es lo que hay Como os he dicho al principio Cuando tengo que volverlo a grabar Y ya lo he visto Y demás Y ya sé lo que va a pasar No me queda para nada igual Por eso prefiero verlo De primera mano Porque me queda muchísimo más espontáneo Nada gente Espero que os haya gustado Espero que valoréis Como digo El esfuerzo De haberme pasado el juego otra vez Para que podáis ver Esta misión Que como decía Es una de las importantes Ya la habéis visto Es una misión muy tocha Termina en atacar Muchísimos enemigos Y la verdad Es una muy guapa Ya habéis visto Lo del péndulo Lo del paracaídas Realmente me ha quedado Bastante guapo Así que nada Espero que os haya gustado Y si es así Pues ya sabéis Darle like Favoritos Y suscribiros Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.